El plantel carlista luego del triunfo conseguido ante San Alejandro quedó recargado de energías. Cristian Carranza admite que el equipo nunca bajó los brazos. A pesar de las adversidades que teníamos, de los problemas que tuvimos, que se presentaron durante la semana, gracias a Dios se pudo obtener un resultado positivo que nos permite seguir intentando acercarnos a los primeros lugares. El cuadro de Pepe Soto sube como la espuma y ya se ubica en el sexto lugar de la tabla con 30 puntos, por lo que el equipo está ilusionado. Ir en busca de tres puntos que nos permita ya acercarnos lo máximo posible a los primeros lugares. Carranza adelantó además que se alistan para un atractivo encuentro amistoso este viernes ante Universitario. Un lindo encuentro, esperemos que la gente acuda a apoyarnos y brindar un lindo espectáculo, esperemos que sea un lindo partido por el bien de toda la gente para que vaya y disfrute de esto. Gracias. 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 Gracias.